¿Qué significa la Corte Suprema de la Nación? ¿Cuál fue el principal motivo por el que la Corte tomó esta decisión? Primero, nosotros lo trabajamos hace tiempo, este tema, hace varios años, que vamos recibiendo una información creciente de los jueces de todo el país de que hay una actividad del narcotráfico y un aumento de la delincuencia en este tema. En distintas regiones, empezó en el norte, después en las distintas regiones del norte y después se ha ido generalizando. Nosotros, nuestra responsabilidad es, por empezar, responder a las necesidades de la gente y la verdad es que recibimos muchas quejas y preocupaciones porque el tema de la droga está en todo el país. Creo que esto es un hecho innegable. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de reaccionar. La creación de una comisión no es algo genérico, sino más bien efectivo. Es decir, nosotros ya estamos coordinando hace varios años y ahora se va a hacer un grupo específico con jueces que tienen mucha experiencia, que están en el territorio, es decir, jueces que están con causas de bandas de narcotraficantes. Y esto va a tener varios efectos. El primero es aumentar la eficacia. ¿Por qué? Porque al haber mayor relación entre ellos, se puede coordinar mejor. Porque, por ejemplo, hay una banda que actúa en el norte, pero a su vez tiene ramificaciones en el sur o en capital. Y entonces las causas judiciales a veces están separadas. Al estar separadas, los jueces no tienen información entre una y otra. Entonces, la coordinación de las causas es un avance muy importante. El otro avance es compartir experiencias. Porque es un tema muy difícil, donde hay muchos riesgos, y entonces que los jueces se sientan apoyados. Cuando tienen una causa, consulten con otro que tiene experiencia y los ayuda a ser más eficaces. Y también lo que usted dice, esto es un mensaje muy claro para que organicemos una política de Estado. Porque acá se necesita de las otras fuerzas, de las fuerzas de seguridad coordinadas. Se necesita, como dice la acordada, efectividad, urgencia. Es decir, tenemos que trabajar juntos, porque es un tema que afecta a toda la población en todos los niveles. Y hay que sacarlo del debate político. Esto no es un tema de debate, es un tema de solucionar problemas concretos. Doctor, lo que siempre se ha preguntado, uno y no tiene respuesta, es hasta qué grado el narcotráfico penetró en el Estado. Digo, ¿la justicia tiene una respuesta a esa pregunta? Nosotros lo que vemos es un avance muy grande e importante, y la tendencia es creciente, de avance de la circulación de distintos tipos de drogas en el país. ¿Fabricación también? Fabricación también hay, sí. Obviamente ya no se habla de la fabricación que había hace unos años atrás. Es decir, nosotros no tenemos plantaciones de coca, pero sí hay claramente producción de la que se llama la pasta base, es decir, el tratamiento secundario, el paco, que es una producción muy elemental, pero es producción, y es muy danina, es muy perjudicial, y también drogas químicas, que son las que más están evolucionando actualmente. Es de nuevo diseño, digamos. Claro. Entonces, ese es un tema que está creciendo. Nosotros lo que tenemos que evitar es que siga creciendo y disminuirlo. La Argentina no está hoy en una situación como la que todo el mundo conoce de México, pero nuestra responsabilidad es frenarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que escuchar lo que dice la gente. Hay muchos que dicen esto es político, esta es la agenda de un partido. La verdad es que hay que escuchar a los padres, a los progenitores que ven a sus hijos en peligro. Es decir, esto, si uno recorre el país, lo escucha en todos lados, en todas las ciudades grandes, en las pequeñas, en los barrios. Están preocupados las personas porque los chicos pueden comprar droga en cualquier lado y en cualquier pueblo del país. Es un problema. Y el otro es que la delincuencia se ha vuelto muchísimo más violenta. Todo el mundo coincide que es por la droga. Entonces, estos dos fenómenos requieren que nosotros seamos maduros y los saquemos de la discusión partidaria, de las discusiones banales. Digamos, bueno, esto existe, pongámonos a trabajar para que no exista más. Doctor, ¿la penetración del narcotráfico se la ve más, por los testimonios que usted recibe de los jueces, en el norte o en el litoral del país? Se ha generalizado. Se ha generalizado. Porque en el norte, en la zona de Salta, Jujuy, Tucumán, había y sigue existiendo un circuito importante. Y el otro circuito importante es por las vías de los ríos, ¿no? Sobre todo el río Paraná, que en esa zona hay bastante circulación. Después hay una vía aérea que es importante. Los jueces ya lo han denunciado. Hay aviones que aterrizan, aviones pequeños. Y después hay circuitos que pasan por el país y algunos van, por ejemplo, por la zona de Neuquén y demás, van para Chile. Y otros circuitos van para Europa. Argentina es un área de circulación. Y hay otros que se producen acá. Y son importantes. Hay zonas, sobre todo las más humildes, donde el paco causa estragos. Y la peor droga, ¿no? La menos elaborada causa estragos en los chicos. Doctor, el domingo hubo elecciones que provocaron sorpresas en todo el país por sus resultados. Me quería preguntar, ¿cómo recibió o cómo interpretó el Poder Judicial esa elección? Nosotros la interpretamos como un acto, primero, de gran madurez del pueblo argentino. Y que, más allá de todos los problemas que hubieron en un sistema electoral muy antiguo, que indudablemente hay que cambiar, hubo un gran esfuerzo de la población en asistir a votar y hacerlo correctamente. Y del sistema judicial y administrativo en que no hubiera problemas. Realmente, con anterioridad, todo el mundo sabe que hubo inconvenientes. Pero la verdad es que ahora no los hubo. La reelección fue normal. Y eso es muy importante. Eso no quiere decir que no tengamos que cambiar el sistema electoral. De hecho, nosotros... ¿Ustedes creen, o usted personalmente cree, que el sistema electoral actual debe ser cambiado? Eso es lo que vamos a discutir y proponer en la Conferencia Nacional de Jueces, que se va a hacer el año que viene. Nosotros ya tenemos un equipo de trabajo de la justicia electoral, todos los jueces electorales y la Cámara Electoral, y además las juntas electorales de las provincias, las que son judiciales, para trabajar en una propuesta de reforma de un sistema electoral mucho más actualizado, tecnológicamente, en su transparencia, en su eficacia. Pero lo cierto es que el sistema de pregunta ahora fue bien, no hubo inconvenientes, realmente el balance es bueno. Fue una fiesta de la democracia. Doctor, ¿cómo calificaría usted la relación que tuvo el Poder Judicial, no la Corte, sino el Poder Judicial, con el gobierno que está terminando su mandato? Bueno, hubo siempre distintos altibajos. Hay temas donde hubo mucho conflicto, que son públicos, sobre todo los que se refieren a las reformas relativas al Poder Judicial. Nosotros estamos a favor de la reforma, pero la reforma del Poder Judicial tiene que ser pensada para mejorar su eficacia, su celeridad, para que sirva mejor a la gente, no para que sea disminuida su independencia. Este es un debate que hay que hacer. En estos años hemos tenido este debate. Y hay otros temas que son centrales e importantes para la sociedad, que han sido motivos de conflicto. Por ejemplo, cuál es el diseño que tiene el país para los jubilados. Es un tema importante para un sector importante de la población que hay que discutirlo a fondo. Esto ha sido motivo de conflicto, porque la Corte tuvo una cantidad de posiciones y de fallos en favor de una línea. Y hay otras opiniones distintas de parte del Ejecutivo. ¿Y el gobierno no acomodó la legislación a la jurisprudencia de la Corte? No, porque tenían otra política distinta. Es decir, la seguridad social pensada masivamente, pero sin relación con los aportes. Es decir, es más una expansión de la base que la pirámide. Entonces, la gente que aporta, dice, ¿para qué aporto? Entonces, este fue un motivo de disputa permanente, porque nosotros lo que hacemos no es discutir políticamente cuál es lo mejor. Lo que hacemos es aplicar la Constitución y las leyes. Y las leyes dicen eso. Ese fue otro motivo importante. También hemos tenido muchas diferencias en campos como la materia ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos la Constitución que dice que hay que proteger el ambiente y el desarrollo, pero sustentable. Y hay muchos problemas en ese tema, ¿no? Muchos hubo durante estos años. Bueno, todavía no se sabe quién va a ser el próximo gobierno, cuál va a ser el próximo gobierno. Me parece que es oportuno preguntarle ¿qué le pediría al próximo gobierno, al Poder Judicial, en base a la experiencia precisamente que usted está señalando estos años? Yo creo que tenemos que hacer políticas de Estado. Es decir, no pensar en el corto plazo solamente. La Argentina tiene un sistema de decisiones muy basado en el corto plazo. Nosotros hablamos todo el tiempo de cuestiones que pasan hoy, en el día, en la semana, en los 15 días, y cambiamos de agenda. La realidad es que eso hace que los problemas no se resuelvan, se trasladan. Nosotros hace muchísimos años que hablamos de los mismos temas, de la inseguridad, de los jubilados, de la inflación. Pero eso es porque no atacamos la base, la causa por la cual esos problemas se producen. Para que eso sea posible, necesitamos salir de las decisiones basadas en el momento a las decisiones que tengan visión de Estado. Cuando se habla de estadistas, es decir, bueno, es el que mira en el mediano plazo. Necesitamos un ámbito en el cual diseñemos políticas de mediano y largo plazo. Pero todos los poderes. Y el otro aspecto central es que la agenda de esas políticas no puede ser la agenda del poder, es decir, de las disputas de poder. Nosotros esto lo hemos dicho muchas veces. La agenda tiene que ser construirse en base a las necesidades concretas del ciudadano. Es decir, ¿cuáles son los problemas que tiene el ciudadano? Bueno, solucionémoslo, porque ese es nuestro deber, no estamos para otra cosa. Doctor, usted siempre ha sido muy crítico sobre el país dividido, sobre las peleas políticas que a veces han terminado, muchas veces, la mayoría de las veces han terminado siendo resueltas por el Poder Judicial. ¿Usted cree que eso puede cambiar? Yo, sinceramente, creo que la población argentina no está dividida en los temas centrales. Nosotros no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas de discriminación grandes, serios, tenemos problemas de discriminación, pero son acotados. No tenemos conflictos violentos. Hay una cantidad de temas en los cuales los argentinos coinciden y lo demuestran en las elecciones. Hay cosas que no queremos, y eso se muestra en todas las elecciones. Y hay cosas que sí queremos, porque cuando uno analiza lo que proponen los partidos políticos, en los grandes temas no hay grandes diferencias, hay matices. Entonces, yo creo que la conducción de la gobernabilidad de los próximos años tiene que basarse en las cosas que nos unen y no las que nos separan. Si nosotros ponemos un acento en las que nos separan, que generalmente son menores, eso es una estrategia política que no está en la gente. Cuando uno gobierna en base a una estrategia política que quiere que es trabajar sobre las divisiones, es porque divide y entonces piensa en ganar una elección. Pero el estadista lo que piensa es en unir a la población detrás de grandes objetivos generales beneficiosos para el país. Yo creo que eso está en la población argentina. Yo cuando recorro el país y veo qué es lo que le preocupa a la población y qué es lo que quiere, no veo grandes diferencias, sinceramente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar esos grandes valores o ideales de la sociedad y encauzar la gobernabilidad por ese camino. Es decir, lo que usted dice es que a veces la política está dividida pero no la sociedad. No veo eso, en la sociedad no. La política, las estrategias políticas de división gradualmente van perdiendo valor en el mundo. Es decir, hoy poco a poco hay que aprender a gobernar la diversidad, no la homogeneidad. Es decir, nosotros tenemos mucha gente formada y hábiles en gobernar un grupo. Yo he dicho, son militantes de verdades parciales. Uno es hábil para gobernar un grupo. Hoy no existen los grupos porque ese grupo coincide en un tema pero cuando hay otro tema no es el mismo grupo. Las sociedades hoy son muy diversas. Cuando uno le pregunta a los argentinos, toma 10 argentinos, le dice, a ver, ¿qué piensan ustedes sobre el matrimonio? Hay un grupo 5 y 5. Después le dice, ¿qué piensan sobre el ambiente? Es hoy un grupo distinto. Entonces, hoy las sociedades son diversas. Lo que hay que aprender es gobernar la diversidad. Y la diversidad se gobierna poniendo grandes esperanzas, grandes ideales en los cuales la gente se encolumne, no dividiéndola. Yo creo que eso no funciona más. Doctor, no puedo dejar de hacerle una pregunta porque es un tema que ha conmovido a todo el país desde enero, que es sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Han pasado 9 meses de esa muerte y todavía la justicia no ha podido determinar si fue un crimen o un suicidio. Pero, ¿la justicia tiene alguna crítica que hacerse? Por supuesto. Nosotros, cuando inauguramos el año judicial, ese año, este año, hicimos un video señalando la frustración que hay en la investigación de esas causas. Terminamos con el caso Nisman. Muchos criticaron eso porque se imponen en un pie de igualdad casos diferentes. Lo que nosotros quisimos mostrar es que hay muchos casos diferentes pero cuyas soluciones están frustradas. Es decir, no se sabe exactamente lo que pasó. Este es un problema y yo lo dije en el año judicial, eso está grabado. Primero, acá hay que buscar una policía de investigación especializada. porque cuando uno ve estos casos, las escenas del crimen en los Trumpet. Hay que comparar lo que pasa en un caso con las películas que la gente ve. Digo, para que nos entendamos. Generalmente, en las películas policiales hay tecnología, hay una preparación, hay un cuidado en la escena del crimen. Hay estudios que investigan hechos que pasaron hace años y logran descubrir porque hay mucha tecnología. Bueno, nosotros dijimos eso. Lo primero que se necesita es tecnología y un cuerpo especializado que puede ser judicial o no. Segundo, en este caso, no es el Poder Judicial el que está investigando, es la Procuración. Es decir, son los fiscales. ¿Por qué? Porque es un órgano distinto al Poder Judicial. Acá la Constitución se paró. No, los jueces son una cosa que no están investigando acá la jueza, sino la fiscal, que no depende ni de la Corte ni del Poder Judicial, sino es fiscal, depende de la Procuración. Si el sistema que se pretende, que es lo que está discutiendo el Congreso, es que la investigación esté a cargo de los fiscales, bueno, hay que cambiar sustancialmente porque así llevamos nueve meses y no sabemos qué pasó. Entonces, siempre hace falta mucha tecnología, una policía independiente. ¿Una policía independiente dependiente del Poder Judicial? Puede ser, pero tiene que ser un cuerpo de investigación sofisticado y fiscales entrenados o jueces entrenados. Es decir, nosotros vemos que hay una gran frustración y lo dijimos muy claramente. Este es un tema que no puede seguir así. Le agradezco mucho, doctor. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!